Soy Fidel Bacchetto, médico veterinario de la provincia de Córdoba, vivo en la ciudad de Córdoba. Bueno, cumplir 20 años en la Argentina no es fácil, ¿no? Para una institución sin fines de lucro, una asociación civil, una fundación en este caso. Bueno, y bajo esa premisa yo me acuerdo haber estado en los inicios, en la gestación de la fundación, allá por el inicio del siglo, cuando de alguna manera empezaban a discutir no solamente el nombre sino la zona de influencia y hablaban de la cuenca del río de la Plata y yo decía yo soy del Zubuquía y el Zubuquía no termina en el río de la Plata, somos endorreicos, terminamos en nuestra propia launa mar chiquita, el mar de Ancenusa y ahí nos quedábamos, pero bueno, esta influencia, estas discusiones sirvieron para generar un montón de motivaciones. Hoy probablemente la ONG que en el siglo ha crecido en la Argentina es la que más ha crecido, la que más ha generado hasta publicaciones sin interés de lucro, publicaciones que hacen falta y que realmente encontraron en Félix de Azara un lugar donde estacionarse. Bueno, en este mensaje tan grande, de este hombre tan importante también como fue Félix de Azara, el naturalista que no sabía nada y lo supo todo, y aquel que supo decir, prefiero más, estimo más la verdad que mis propias reflexiones. Con esa grandeza y con esa humildad, feliz cumpleaños, Fundación Félix de Azara.